La presencia de las mujeres en los parlamentos nacionales impacta de forma positiva en la aprobación de políticas climáticas más ambiciosas. Según un estudio realizado por Aschik Mavisaglan, profesora de Economía en la Universidad Curtin de Australia, se descubrió que la representación femenina en la política lleva a los países a adoptar medidas más estrictas sobre el cambio climático. Muchos políticos son clave para manejar esta temática con acciones contundentes, por lo que las mujeres involucradas en este campo pueden conducir a mayores decisiones con mayor impacto. Para llegar a esta conclusión, se examinaron las legislaturas de 91 países y compararon el porcentaje de escaños ocupados por mujeres con el rigor de las políticas climáticas de cada nación. Indicaron que los países que eligen más mujeres también apoyan una mayor protección del medio ambiente. En su estudio tomaron en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita del país. Los niveles de educación y la orientación política general encontraron que ninguno de estos otros factores podría explicar completamente el vínculo entre el liderazgo femenino y las políticas climáticas. Según los datos, Mavisaglan refiere que parece imposible que las campañas de cambio climático realmente tengan más éxito en los lugares donde hay más mujeres en el poder político.